Es un derecho humana básico. Todos deberían tener acceso a la educación libre. ¿Cuándo tuvo el último examen físico? ¿Cuándo tuvo el último examen físico? El doctor no pudo detener la hemorragia. El doctor no pudo detener la hemorragia. Ella no pudo mantener la fiesta en secreto. Ella no pudo mantener la fiesta en secreto. No pudimos encontrar los sobres de correo aéreo. No pudimos encontrar los sobres de correo aéreo. Los equipos no tuvieron un buen mundial. Los equipos no tuvieron un buen mundial. Estuvimos en Madrid. Estuvimos en Madrid. Estuvimos viendo ropa. Estuvimos viendo ropa. Estuvisteis a punto de convencerla. Estuvisteis a punto de convencerla. Llueve. Por eso no pudimos salir. Llueve. Por eso no pudimos salir. Lo puso en su escritorio. Lo puso en su escritorio. Mis abuelos tuvieron diez hijos. Mis abuelos tuvieron diez hijos. No pude levantar mi maleta del suelo. No pude levantar mi maleta del suelo. No pudieron agarrar al ladrón. No pudieron agarrar al ladrón. No tuve la culpa. No tuve la culpa. Nosotros no pudimos ayudar a María. Nosotros no pudimos ayudar a María. Nosotros no los pudimos traer. Nosotros no los pudimos traer. Nosotros tuvimos que hablar con el abogado. Nosotros tuvimos que hablar con el abogado. Pude ir a la piscina. Pude ir a la piscina. ¿Pudiste cambiar la llanta? ¿Pudiste cambiar la llanta? ¿Pudiste ir a la tienda ayer? ¿Pudiste ir a la tienda ayer? ¿Pudiste sacar las otras tuercas? ¿Pudiste sacar las otras tuercas? Su niño tuvo un accidente hoy. Su niño tuvo un accidente hoy. Tuve que echarlo a la basura. Tuve que echarlo a la basura. Tuve que ir a la junta. Tuve que ir a la junta. Tuve un sueño. Tuve un sueño. Yo tuve una cirugía de columna. Yo tuve una cirugía de columna. Yo tuve una cirugía de columna.